Continuamos, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Virgo. Voy a leer las cartas del tarot. Dos de copas, seis de bastos, ocho de bastos. Yo veo que tú y tu pareja van a salir de la rutina, quieren hacer cosas nuevas, quieres como renovar, renovar las acciones íntimas con tu pareja, hacer cambios productivos con tu pareja, hacer una relación más productiva con tu pareja. Hoy te vas a ocupar de tu aspecto físico. Te vas a hacer un cambio de look. Vas a comprar ropa nueva que va a estar a la moda. Una persona de ojos claros, de piel oscura, de cabello largo. Va a tocar la puerta de tu casa. Te va a traer una noticia. Que te va a dar la felicidad que tanto necesitas. Vas a tener que dejar a un lado. El trato a personas que no compaginan con tus ideas. Serás respetuoso, respetuosa. Pero como no combinas o no compaginas con estas ideas. Tristemente vas a tener que apartarte de esta amistad. Hay una persona que no quiere dar su brazo a torcer. Quiere poner las cosas a su forma y a su manera. Quiere poner todo a su favor. Quiere poner todo a su favor. Quiere poner todo a su beneficio, a su beneplácito. Tú vas a hablar con tu pareja porque quieres como pasar unas vacaciones en un lugar mágico. Un lugar mágico. Junto a tu familia. Junto a tus seres queridos. Vas a ir a un parque. Vas a ir a un parque. A un lugar muy transitado. A un lugar muy concurrido. Vas a conseguirte. Un libro. Un CD. O un texto. Una revista. Que tiene una portada. Que te va a llamar mucho la atención. Y esa portada. Esa portada. Refleja. Ciertas creencias. Que no van con las tuyas. Te va a llamar la atención. Aquí a usted se le va a retorcer la tripa. Se le va a retorcer el alma. Se le va a retorcer todo. Hable con su hijo. Con su hija. O no sé. O no sé. Busque asesoría psicológica. Vamos con la salud. En la parte de la salud. Mantén tu corazón sano. Mantén una alimentación saludable. Haga diferentes actividades. Ejercicio. Manténgase activo. En buen estado. Cuida tu salud. Caramba. No fumes. No tomes. No fumes. No tomes. ¿Dónde aprendió a fumar tu hijo? ¿Dónde aprendió a fumar tu hija? Porque si en tu casa no fuman. ¿Cómo aprendió a fumar? Al compañerito de la escuela. A la compañerita de la escuela. ¿Cómo tu hijo tiene unas imágenes aterradoras? O perturbadoras. Que te bajan y te suben la tensión. Cuida tu salud. En la salud tuya. Tu salud mental. ¿Quieres un ambiente de paz? De tranquilidad. De armonía. Respirar aire puro. Sentir buenas noticias. En la parte económica. Vas a ofrecerle ayuda. A personas. Que necesitan de ti. En lo económico. Amigo. Mi consejo. Si no tienes para ti. ¿Por qué vas a regalar tu dinero? Si no tienes para ti. ¿Por qué regalas tu dinero? En la parte económica. Tú. Yo sé que tú necesitas una ayuda. Yo lo sé. Virgo. En la parte económica. Tú quieres hacer negocios. Tú quieres invertir en negocios. Tú quieres producir negocios. Pero sientes que estás anclado. Anclada. En la parte económica. Te voy a decir algo que te va a molestar. Alguien en tu casa tiene una terrible adicción al teléfono, a los juegos y a las redes sociales. Eso es grave. Grave. Muy grave. Y eso va a socavar tu paz y tu tranquilidad en tu salud mental y tu salud y tu bienestar económico. En lo laboral. Vas a dedicarte a formarte, a capacitarte copas, vas a estudiar otras herramientas, vas a hacer otros estudios, vas a prepararte profesionalmente, vas a hacer otros estudios, porque en tu trabajo quieres estar capacitado, capacitada para cualquier eventualidad. En lo laboral, vas a tomar otras responsabilidades, uno de tus compañeros va a faltar a tu trabajo, ¿me entiendes? Uno, o sea, un amigo tuyo y una amiga tuya va a faltar a tu trabajo, vas a hacer el trabajo de tu amigo o de tu amiga. O sea, vas a llenarte de más responsabilidades en el amor, en el amor, en el amor. Espadas, el emperador te preocupa que la relación de tu pareja se está terminando porque ambos se sientan en la mesa a comer. Están con el celular, están en la cama, tú sabes, en la conversación muy amena, el celular, está en el baño, el celular. O la familia se está perturbando porque hay una adicción a las redes sociales, al celular. Se están olvidando los detalles del tacto en pareja. Solteros. Solteros. Usted aquí soltero. Vas a ir, vas a ver una charla. Te va a llamar la atención. Temas que no compartes. Y si hay temas que no compartes, no te involucres. Mientras en la humanidad exista una persona con fe que esté clara en la vida, que sabe para dónde va, por lo menos aún se puede salvar la humanidad en el futuro. Mientras haya la fe, una persona con la humanidad en la vida, una persona clara o dos personas claras, la humanidad se salva. Entonces tú soltero, soltera, quieres poner un grano de arena para levantar a tu familia, para ayudar a tu familia, para terminar tus estudios, terminar tu carrera. Tú tienes un hijo. Tú tienes un hijo. Una hija. A su edad. Y aparte de eso tienes que calarte. Que tienes que comprar el libro obligado porque la institución, la escuela o el lugar te lo exige. Fin de mundo. Divorciados y divorciadas. Espadas. Habla con tus hijos. Oros y bastos. Tenga empatía con las personas. Respete a las personas su manera de ver la vida. No te metas donde no te llaman. Respeta a los demás para que te respeten a ti. Pero si hay algo que tú no combinas. Que tú no concuerdas o no tiene nada que ver con tu vida o no tiene nada que ver con tu expectativa. Aléjate. Pero respeta a los demás. Sus condiciones o sus orientaciones psicológicas o emocionales. Primer decanato. Vas a firmar un documento legal. La familia. Te pregunto. ¿Tienes a tu pareja? ¿Cuántos años tienes de casado o de casada? 20. Ok. O sea. Aquí no pierdas el tacto con tu pareja. Caramba. Suelta ese celular. Vas para el baño. Te baña el celular. En la cocina el celular. Todo es el celular. ¿Qué haríamos nosotros sin las redes sociales? ¿Qué haríamos nosotros sin las redes sociales? Lo perderíamos todo. Segundo decanato. Oros. Copas. Enfócate en crecer, en prosperar. En hacer negocios. Pero también enfócate. Vamos a enseñarle a nuestros hijos ese acercamiento, ese abrazo, esa unión, porque se está perdiendo. Oros. Harás negocios. Segundo decanato. Hay un embarazo. La llegada de una persona a tu vida. Y tercer decanato. Te mudas. Te vas a mudar. Te van a depositar un dinero. Saldas una deuda. Terminas un contrato. Ya regreso con Libra. Ya regresamos con Libra.